Seguimos, ya a pocos kilómetros de Huehuetenango se ubica la laguna de Saculeu, un lugar que se ha ido ganando un nombre entre los sitios turísticos del área y que se conserva gracias a las acciones emprendidas por los vecinos. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. Con las montañas de los Cuchumatanes reflejadas en sus aguas y rodeada de huehuetles y diversos árboles ornamentales, la laguna de Saculeu se ha convertido de a poco en un sitio turístico de Huehuetenango a escasos 12 minutos del centro de la ciudad. Esta laguna ofrece a sus visitantes nacionales y extranjeros un lugar para recrearse, apreciar la naturaleza y dar un paseo en lancha por un costo mínimo. Además, se puede pescar siempre que se cuente con el permiso de los encargados. La laguna cuenta con varios tipos de peces como tilapia, carpas, langostas, peces de río y langostín. Su estadía puede prolongarse pues en el lugar hay parrillas, mesas y bancas en las que el turista puede preparar y degustar de una rica comida. Cada año los habitantes del lugar realizan una feria en los alrededores de la laguna en honor al Día de Todos los Santos, actividad que es aprovechada para agenciarse de recursos económicos. La laguna tiene más de 100 años de existencia y se alimenta de las lluvias y dos pozos artesanales que fueron construidos por los mismos vecinos para evitar que la laguna se seque. Su dimensión es de 350 metros cuadrados y tiene una profundidad de 2 metros. A pesar de la falta de apoyo de las autoridades, los comunitarios han tomado la iniciativa de conservar este sitio a través de la creación de un comité de conservación y mantenimiento, el cual funciona con el dinero recaudado de los paseos en lancha y las diversas actividades que se realizan en esta laguna. La experiencia de trabajar en Estados Unidos ubica a uno de los bajistas guatemaltecos en un lugar privilegiado y quien a partir de este año también inicia una gira por Europa. Es importante hacer también referencia de los planes que tienes ahorita como músico, como artista. ¿Qué esperamos de ti a corto plazo? Ahorita estoy tocando con dos bandas, una banda que se llama The Feel y una banda que se llama Leguitas. Ahorita con Leguitas estamos a punto de lanzar lo que va a ser nuestro primer material discográfico Long Play. Trae 13 canciones y 3 B-sides y vamos a estar lanzando el disco en febrero del 2017. Estamos muy emocionados porque hace, no te miento, hace 3 días firmamos con un management en Estados Unidos. Yo tengo que volar mañana a Los Ángeles literalmente a firmar el contrato y me imagino que ya pues vendrán mejores conciertos. El otro año tenemos organizada una gira en Ucrania el 26 de junio. Es un concierto grande y 13 shows alrededor de la ciudad de Kiev. Entonces, mucha abundancia viene el otro año, bastante música, pueden esperar bastantes videos. Si no han chequeado nada, los invito por favor, amigos de Guate Edición, que vayan a nuestra página de YouTube. Ahí pueden encontrar lo que va a ser, bueno, pueden encontrar el primer sencillo del año pasado que se llama Mood for Love y pueden encontrar el primer ghost single de nuestro nuevo álbum que se llama Sharks of Disharmony y es una producción que fue en vivo. Tuvimos la oportunidad de grabarlo en un estudio que se llama Stagg y la producción fue totalmente en vivo. Se grabó en análogo, tape análogo y la verdad que nos sentimos muy bendecidos porque sí le queremos enseñar a la gente que todavía hay música real, música que no está sobreproducida, donde el artista realmente está ejecutando ese instrumento y no es una computadora, no es un software que te está ayudando a llegar al sonido, sino que es realmente tus manos, tu espíritu y el ser análogo que está dentro de ti. Agradecido contigo por haber aceptado estar en nuestro programa. Muchísimas gracias. Una sorpresa muy agradable, hijo. Que todo esté muy bien. Gracias Renato, igualmente. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sigue siendo foco de noticias de corrupción. Ven. Así es Alejandro, en estos 30 minutos hablaremos de lo que sucede en el seguro social que está hoy más que nunca en el ojo del huracán, el hashtag SFFraudeX, el análisis a cargo de Filipe Chicola y Gabriela Carrera.